Usted dice que su libro está, no voy a decir plagado porque es un término muy irreverente, pero está lleno de citas bíblicas, de alusiones religiosas, lo que hace pensar que usted es una persona profundamente religiosa, y usted dice que encontró al Señor en la cárcel. No, 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 yo no encontré al Señor en la cárcel. Yo tuve un encuentro personal con Jesucristo a los 16 años de edad. O sea que en mi caso no es lo convencional que mucha gente tiene un encuentro con el Señor cuando está viviendo una situación... Límite, claro. Límite y, por qué no decirlo, en la mayoría de las veces cuando tiene que pisar una prisión. Cuando aprieta el zapato. Pero no, no fue mi caso. Yo he sido una mujer cristiana desde los 16 años, y entonces en mi caminar y en mi nivel de liderazgo espiritual me encuentro con una dificultad legal, y entonces allí es donde digo, es increíble que esto me esté pasando a mí, una mujer íntegra que está caminando en una dirección de éxito, una mujer completamente plena, y entonces es cuando decido encontrarme, que tengo que tomar responsabilidad sobre una equivocación producto de mi ignorancia, pero que efectivamente eso no me iba a quitar la culpabilidad del acto de... Ante el gobierno federal. Absolutamente. O sea, el hecho se probó y usted cumplió cárcel. O sea, ante los ojos de la justicia, para dejar claro. Sí. Federal, usted cometió un delito de fraude a los servicios médicos, al Medicare, al Medicare, o sea, un delito serio. ¿En eso estamos? Definitivamente el gobierno tomó acción en contra de mí porque hice un marketing inadecuado en la compañía que yo manejaba. Pero de tres cargos que me colocaron, digamos, gracias a Dios, tuve la oportunidad de mostrar que dos no eran correctos y solamente uno sí, y decidí asumirlo. ¿Cumpliste? Fueron 20 meses. 20 meses. 20 meses. Pablo, pregunta para ti. Y cito textualmente, en la página 29 del libro, tú hablas que te equivocaste en muchas cosas con respecto a Marta y lo reconoces, pero que en otras acertaste. ¿En qué te equivocaste y en qué acertaste? Me equivoqué porque pensaba que iba a encontrarme con una mujer amargada, llena de rencor, con una historia que estaba basada básicamente en su cuestión amorosa, de que la dejó, de que se fue con otra. Sin embargo, su historia nunca se basó en eso. Pero la parte de su ruptura y de lo que terminó siendo su divorcio fue hasta, te diría que, paralela. Lo más importante es la historia que cuenta sobre la forma en que ella logró, a pesar de haber tocado el fondo más absoluto de su vida, logró ganar contra el gobierno federal que le dieron la residencia y ahora estar en los Estados Unidos. ¿Me permites? ¿Cómo no? Rápido. Y entonces ahora mi siguiente pregunta es, ¿por qué escoger una historia de famosos y no una historia de tantas cientos, miles de mujeres que están en la calle y que quizá sufren lo mismo o cosas peores o compartir historias de muchas mujeres en un libro? ¿Por qué tiene que ser alguien que sea parte del mundo de la farándula? Lo que pasa es que primero no me han venido a contar nunca una historia tan buena o mejor que la que me ha contado ella, que tiene tantos perfiles y tantas facetas y que cuenta realmente, implica inmigración, implica infidelidad, implica... ¿Univisión? Univisión ni siquiera se menciona en el libro. ¿Gente de Univisión? Sí, pero esa gente de Univisión, si hubiera sido gente de Telemundo hubiera contado la historia igual. Hubiera sido gente de CNN, no tuvo nada que ver. Fue la casualidad. Cuando yo saco mi primer libro, Secretos de Impacto, una amiga de ella que estuvo en la cárcel con ella, me dice, yo conozco a Marta Socarrás, que es la ex esposa de María Andrés Moreno y ella puede contar tu historia, te parece interesante. Por eso me contactan, por mi libro. Entonces, tú preguntabas por qué siete años después sacar una historia así. Es porque hasta ese momento ella consiguió realmente alguien con quien pudiera canalizar su historia para llevársela al público. Porque yo había escrito un libro que tenía que ver también con el mismo tema. Además, déjame agregar algo. Y es que durante estos siete años yo he venido compartiendo este testimonio, que es un mensaje de vida, en muchas, muchas diferentes oportunidades. Y siempre la pregunta de la gente es, ¿tienes un libro? ¿Lo tienes escrito? Entonces, en realidad dije, creo que es el tiempo de escribirlo. Además, a través del libro, la palabra escrita tiene una canción increíble. A eso voy exactamente, a eso justamente quería llegar. El señor Padula la describe usted, y cito, como una mujer profundamente cristiana, una predicadora apasionada, una especie de soldadita de Dios. Así es. En el libro se cuentan cosas que están muy, muy alejadas de la virtud cristiana e implica menores de edad. ¿Usted no se lo pensó dos veces antes de hacerlo? No. ¿O también el señor le indicó que podía ir por ese camino y garantizar un exitazo editorial si hubiera escándalo con eso? ¿Me lo contesta después de la publicidad, por favor? Claro. Y tranquila. Regresamos, señores. Los explicamos.